Luego de que se diera a conocer que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Javier Usaviaga Arroyo, dejaría su cargo a partir del 1 de octubre, algunos líderes campesinos lamentaron la salida del funcionario estatal, pues dijeron que apenas avanzaban en temas de mejora para el agro. Rubén Vázquez de la Rosa comentó que trabajaron de la mano en últimas fechas con Usaviaga Arroyo. Cuando empezamos a trabajar como Consejo Agropermanente, fue difícil, fue difícil entablar una relación con Javier, no nos recibía, en honor a la verdad, pero no nos recibía y después entendimos por qué. Miren en el sector, en el sector agropecuario, en la cuestión de las organizaciones sociales. Por su parte, Jesús Ramírez Solís, líder de la Central Campesina Cardenista, comentó que esperan que llegue un mejor perfil. Es un hombre que ha traído al campo una serie de ideas, porque su historial ha sido productor de la gente que vino desde abajo hasta el lugar que hoy ocupa, y debo imaginarme que con un enorme esfuerzo. Hemos estado con él en reuniones, hemos estado con él en viajes, donde son más las coincidencias que tenemos con él que las diferencias. Sí hemos tenido diferencias, hemos estado en la mesa, nos hemos hablado fuerte, pero eso es parte de este tipo de situaciones, para ir avanzando. No todos vamos a coincidir al 100% cuando nos sentemos con alguien. Mientras que Pedro Magaña, líder de la UNORCA, precisó que tendrán que trabajar con quien ocupe la titularidad. Hace un mes más o menos, pues teníamos, tuvimos la presencia del secretario de Agricultura en el estado. Y parte del discurso del propio gobernador es que había esperanza, ¿no? Porque teníamos un escenario con abundante lluvia, pero parece que a estas alturas ya esa esperanza se está convirtiendo en preocupación. Con imágenes de Rosa Duarte, para VEA Noticias, Claudia Padilla.